ACM, al compás del mundo. El Teniente Coronel Manuel Díaz González, encargado de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Almadas y la Policía Nacional, anunció la graduación que será celebrada el próximo viernes. Aprovechamos este momento para invitarlo a todos los ciudadanos de esta provincia y también de la zona colindante, a que nos visiten, nos honren con su presencia, nos acompañen el día viernes, ya que tenemos una graduación con aproximadamente 940 estudiantes que se gradúan en diferentes áreas técnicas. Llamó a la juventud a integrarse a la capacitación mediante cursos técnicos para avanzar y lograr un futuro mejor. Las áreas técnicas constituyen hoy en día la médula espinal en lo que tiene que ver con uno de los mejores empleos, una mejor forma de ingresar a lo que es la producción laboral. Fíjense bien que en las universidades uno va y dura cuatro años y a veces es muy difícil, comparado con cuando usted tiene ya una carrera técnica que hoy en día, que lo que demanda en realidad a mucha empleo manía son aquellas personas que tienen conocimiento técnico. ACM, al compás del mundo.